Música ¡Fueron buenos hermanos! Y ya están todavía en escenario los auténticos de Buenavista ¡Con nosotros! Los Andes de Carnavalita en Santo Tomás de Pata ¡Ajá! ¡Pasacalle! ¡Pasacalle Santo Tomás de Pata! ¡Pasacalle Pateño! ¡Ajá! Así es, son los auténticos de Buenavista ¡Fueron buenos hermanos! 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 ¡Rico, rico, rico! ¡Se fuertan para aplausos para el marco musical! ¡Rico, rico, rico! En el escenario, en el escenario está Santa Rosa de Anta, ese fuerte golpe de aplausos, ese fuerte golpe de aplausos en este pasacalle Santa Rosa de Anta con nosotros. Invitamos al alcalde de la Municipalidad Distrital de Chincho, por favor, al alcalde de la Municipalidad Distrital de Chincho, acercarse a la mesa principal, acompañar a nuestro alcalde José Conga, por favor, en este día muy especial, por favor, al alcalde de la Municipalidad Distrital de Chincho, por favor, acercarse al escenario principal. ¡Aplausos! 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 Ese fuerte golpe de aplausos para Santo Tomás de Pata también con nosotros, ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Alaría oye! ¡Aguien, ahí! Bernabalito Pateño 2016, para todos ustedes, gracias a Josécito Conga, alcalde de nuestra Municipalidad Distrital, quien hace posible este día, pues, de alegría, 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 aquí en nuestro distrito. ¡Ok! ¡Hice fuerte gusto de aplausos para nuestros amigos de la comunidad de Santa Rosa! ¡Santa Asunta de Tuihuán! ¡Santa Asunta de Tuihuán! ¡Aleguéis con nosotros un día en este pasacalle pasacalle tremendo pasacalle de Winsley Carnaval de Tegu 2016 ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eso! 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 ¡Musa la vida, oye! ¡Eso! 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 ¡Ore! ¡Ore! Por favor, sonidos Este es el costumbre de Guaynavista Tona banda chachina ¡Machita! 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 ¡Mach tiene mucho cariño para el carnavalito de 2016 en San Tomás de Pata carnaval patrillo de 2016 los auténticos de Buenavista como dice yo soy macho oye ahora si me llevo la más bonita aragla patrillo aragla patrillo de 2016 en la segunda aragla patrillo de 2016 de esta manera la presentación de los auténticos de Buenavista vamos Buenavista 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 en este carro en 2016 ¡Rico, rico, rico! ¡Sí! ¡Rico, rico! 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 Gracias.